Música Yo soy Peraldo, les voy a explicar un poco sobre mi película Mi película se llama La Unión de Dos Amigos Y se trata de un mexicano y un argentino que se van a la forjera y se encuentran Pero hay un conflicto porque entre ellos no se entienden Porque los argentinos tienen palabras como bancarme, ayudarme, que me regalquen bagre Eso quiere decir que tienen hambre Y pues nosotros decimos otras cosas y por eso entre mexicano y argentino no se entienden Es por eso que en la película hubo un conflicto entre ellos dos Pero al final hubo una relación así que duraron como dos años Y en la ciudad lo que hay, siendo unos amigos señores Y pues luego se regresaron y ya, cuando el argentino se le pegó lo mexicano y lo practicando Y el mexicano se le pegó lo argentino y ya se pudieron escuchar Es un mejor momento Bueno, eso fue todo en un resumen del cortometraje que yo hice Y pues espero que les guste ¿Todavía les hablaré del lenguaje chilenoico? El lenguaje chilenoico corporal es aquel que utilizamos como instrumentos El uso del lenguaje oral y que involucra movimientos y gestos que pueden describirse a través de la vista, el tacto o el oído Cuando platicamos con alguien no solamente nos valemos de la palabra que pronunciamos para expresar lo que queremos Solemos gesticular continuamente, mover las manos, los brazos, la cabeza y el cuerpo en general Esto permite a nuestro interlocutor percibir sensaciones y emociones que no siempre alcanzamos a transmitir solo con palabras Muchas veces no estamos conscientes de nuestro lenguaje kinésico Y por ello, que de manera involuntaria, en ocasiones nuestro discurso es contradictorio con nuestra actitud Imaginemos por ejemplo, la típica situación en la que una persona le pregunta a otra ¿Qué le pasa? Esta contesta que nada Pero su lenguaje corporal o kinésico contradice la respuesta Los gestos y la forma en que se mueve indican claramente que está molesta Pero no puede o no quiere expresarlo con palabras Eso fue todo de lenguaje kinésico Muy bien, ¿verdad? Ahora ya podemos diferenciarlo Pues cuando una persona está triste o está molesta Nos damos cuenta por sus gestos, sus miradas o el movimiento, ¿verdad? De ellos Y pues ahora ya podemos diferenciar a una persona triste Adiós 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 Songs of freedom